Para Forca, asociación que presido, es un hito, es un orgullo poder cerrar en este día por fin un convenio que llevamos ya tiempo gestionando, después de bastantes borradores que se habían hecho. Que no es más que el comienzo, es conseguir que la indemnización que recibió a Forca en su día, debido a la sentencia por la muralla de Carlos III, como todos ustedes conocen, y luego el posterior acuerdo con el tribunal para que se pudiera destinar a la construcción de una réplica en las Puertas de Madrid, obra que finalmente no se pudo realizar por varios motivos, y obra la que no renuncia a Forca como obra divulgativa de lo que fueron un día las fortificaciones en Cartagena y que un día se suprimieron. Pero bueno, habida cuenta del extenso patrimonio que existe en la ciudad y del que pertenece, y es de titularidad municipal, pues nos fijamos, y además hace bastante tiempo, en el caballero, en el antiguo fuerte de Espeñaperros, una obra que se edificó a raíz de un informe firmado por el coronel Salvador Medina, en 1860, en el que hacía hincapié en la necesidad de la construcción de este fuerte, precisamente para proteger las Puertas de San José y servir como de último reducto en la ciudad, en caso de perder esta, con una especie de hornabeque, de última fortificación, y otra de las misiones que tenía era, en caso de perder el fuerte de Moros, el castillo de Moros, poder batirlo por retaguardia. Es un fuerte muy interesante. El aspecto que tiene actualmente, y es una de las cosas que nos llama la atención, no tiene nada que ver con lo que fue. Ahora mismo es un, por así decirlo, es un muñón de piedra, que no se parece en nada a lo que fue, y yo creo que la restauración va a devolver parte de su aspecto, gran parte de su aspecto, y su esplendor. Era una obra avalortada ya bastante retrasada. A la época el baluarte ya había perdido su vigencia, pero en aquel cerro fue lo más conveniente, con unos altos merlones que alcanzaban casi los dos metros de altura, y eran muy llamativos estos merlones, estas cañoneras. Y este convenio lo que hace es marcar el inicio de un proceso que se asegura largo también y costoso, por cuanto este convenio se ha de presentar al tribunal, y esperemos que el tribunal facilite la cantidad de los 435.600 euros, que en su día Aforca no pudo recibir, como así era el deseo del tribunal, pues acababa de fallecer el primer alcaide y fundador de Aforca, estamos en una situación un poco convulsa, y se decidió depositarla en el tribunal. Al cambiar el magistrado, pues bueno, ha cambiado un poco la situación, y ahora este convenio necesitamos presentarlo para que el tribunal dé su visto bueno y se empiece a trabajar. Ahora es cuando empieza realmente el trabajo, es cuando empezará el proyecto, es cuando empezará el, de alguna forma, convenir con bienes culturales, para que el proyecto que saquemos adelante entre todos sea el que deseamos, y que con la cantidad alcance lo máximo. La cantidad es la que hay, la intención es realizar la obra de fuera adentro para primeramente devolver el aspecto que tenía al ciudadano, y hasta donde alcance esa cantidad, y como digo, insisto, pues es el comienzo, es el comienzo, aquí es donde empieza el trabajo. Ha sido costoso y largo firmar el convenio, pero es el comienzo y estamos muy contentos. Suscribir las palabras de Juan Lorenzo Cómez Vizcaíno en cuanto a la tranquilidad que da ya tener el convenio firmado, el poder elevarlo y empezar a trabajar ya en serio pues en ese fantástico proyecto de recuperar este fuerte de despeñaperro. Vaya desde aquí un recordatorio al anterior alcaide y padres de actual, a Uribe Nópez Vizcaíno, que trabajó de una manera durísima pues para sacar esa sentencia que, bueno, a todos los que nos gusta la conservación del patrimonio creíamos que es ejemplar y ejemplarizante, pues porque el remate de la muralla, a pesar de que ahora digan los tribunales que no se puede quitar, porque es más costoso y se podían producir más daños que el beneficio que se le causara, pero llevaban razón, llevaban razón los patrimonialistas, llevaban razón los amigos de las fortalezas de Forca y, bueno, yo ya estaré desde el cielo pues con una sonrisa, bozando una sonrisa a Uribe Nópez Vizcaíno porque por fin se ve, bueno, pues se va a concretar, a materializar el fruto de su lucha, pues creo recordar que fueron más de 12 años de pleitos con el tema. Decir también que obviamente no renuncio tampoco a la puesta en valor de las puertas de Madrid, a ese proyecto magnífico que hicieron en la infraestructura y que iba a costar pues alrededor de, como poco, un millón de euros más de lo que teníamos presupuestado tanto por lo que da el Ministerio como lo que el Ayuntamiento podía aportar, que en concreto en este proyecto van a ser 75.000 euros que se van a gastar en el desbroce y en la adecuación de los alrededores del cerro y la subida al propio castillo. Decir que, bueno, pues es un día bueno para el patrimonio de Cartagena, un día feliz para el patrimonio de Cartagena, para los patrimonialistas y para todos los cartageneros porque, bueno, en breve fecha veremos cómo comienza el movimiento de tierra en el momento que el tribunal nos autorice a llevar este convenio a cabo, en adelante, y que a la vuelta de poco tiempo, Dios mediante, veremos cómo podemos recuperar una fortaleza más para la ciudad y que, bueno, va a terminar de orlar toda esa parte de la Universidad Politécnica que, bueno, pues con el cuartel de Antiguones y con el Hospital de Marina, pues hacen casi casi un todo. Gracias.